Salía el sol y las emergencias eran varias para el cuerpo de bomberos. Un comedor en las cercanías del árbol de La Paz se convirtió en cenizas. Cuando uno de los que cocinaban al manipular el tambo le quitó el sello y se fugó. Y como habían cocinas más encendidas, eso hizo que el gas llegara a esas cocinas y hiciera trabajar con suficiente fuego el tambo y por eso se resultó lesionado. En el lugar ya se encontraban los empleados. Dos de ellos fueron trasladados al hospital. Uno se llama José Anaya y la otra señora se llama Rosalba, nada más eso me dijo. ¿Qué tipo de lesiones? Solo son quemaduras de primer grado y el señor que está más grave, don José, que al parecer solo llevó el médico y me dijo que tenía quemaduras hasta el segundo grado. Una segunda emergencia sobre el bulevar Arturo Castellanos también alarmó al cuerpo de bomberos. Solamente fue maleza, donde las llamas amenazaban lo que es propagarse a champas aledañas, pero ya personas del lugar se encontraban alzando lo que es agua con recipientes plásticos y no pasó más. Mientras tanto empleados municipales trabajaban en la remoción de escombros de otro incendio ocurrido al mismo tiempo de los dos anteriores. Y un tercer incendio se registró en una vivienda en la colonia Escandia, en Ayutubcepeque, donde según las autoridades una niña fue trasladada con quemaduras de tercer grado al hospital. Con imágenes de Daniel Pérez, Jennifer Hernández Noticias, Cuatro Visión.